Está muriendo mucha gente afuera, no se sabe lo que pasa Estamos todos escondidos en las casas Está muriendo mucha gente afuera, no se sabe lo que pasa Estamos todos escondidos en las casas La gente no se atreve a salir Solamente se oye los gritos de las personas al sufrir El olor de la sangre se mezcla con el ambiente Almarios y muebles en las puertas para que no entre Frente de la calle tiro mujeres que corren Niños seguras que restan pero nadie los socorre Es el temor a lo desconocido Cuando niños tapan los oídos pero penetran chinidos Que se aclavan pero acaban en la cama enloquecidos Intentan reunirse pero no queda ninguno vivo Quieren resistir pero no pueden El temor empaña los sentidos mientras la gente se muere No saben lo que afuera les espera Pero necesitan provisiones y no morirá cualquiera Se arman con pistolas, escopetas, palos débiles Se quedan dentro para no tener encuentros Pero ese es el fallo El grupo se demora y mientras cogen provisiones A los otros los devora El miedo y el silencio corren por las calles de la ciudad Y al volver a casa todo está muerto Algunos no aguantan la tragedia y se suicidan Otros le echan coraje y huevos para salvar la vida No saben lo que hacer pero planean en silencio Una escapada, una reunión Quieren conocer al enemigo Y deben arriesgar la vida para poder quedar todos vivos Llenos de coraje se prendieron el viaje Para buscar la venganza y así crearon Resistencia Resistencia El coraje es lo que nos mueve Resistencia Cuando mujeres y niños mueren Resistencia En las calles solo huele a sangre Resistencia 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 Resisten cuando visten la maldad en contra de su voluntad Luchan por un país, por una vida Cascos, rodilleras, armas no son suficientes Cuando balas atraviesan vientos es en plena partida Corren por un suelo de cadáveres Entre los que reconocen abuelos, tíos, hijos, familiares Sangre que no es tuya, refregada en tu cabeza Bombas que en el suelo esquiva, no mires arriba, piensa No te exigirán el uso diametralladoras Hay que estar bien preparado para soportar la muerte de tantas personas Gente como tú, de carne y huesa, aplastadas contra los tanques de la zona Forman parte de tu infancia, aquellos parques destrozados No hay despedida si la guerra haya empezado No te importa ser el vencedor En este juego siempre habrá un papel exacto para cada jugador Solo tú puedes cambiar la historia Luches o huyas, la resistencia marcará la trayectoria El momento clave, ningún superior te ve Puedes correr en busca de más oportunidades 39 grados en desiertos, corriendo, buscando, aplastando Pisando a los muertos, son cientos Y solo tú quedaste vivo, coño Vete de allí, escapa de las garras del demonio Resistencia Resistencia El coraje es lo que nos mueve Resistencia Cuando mujeres y niños mueren Resistencia En las calles solo huele a sangre Resistencia, resistencia, resistencia El coraje es lo que nos mueve Resistencia, cuando mujeres y niños mueren Resistencia, en las calles solo huele a sangre Resistencia, resistencia, resistencia